hola hola como estas hola hola como estas hola chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube hoy les estare mostrando mi nueva habitacion hice este video el año pasado pero me mudé de casa nuevamente y estoy en una habitacion mucho mas pequeña pero en realidad me encanta como pueden ver es muy rosado y femenino pero me encanta y creo que es muy lindo esta fue solo una vista general de mi habitacion tengo todas mis bolsas y abrigos en la puerta porque no tengo mucho espacio para guardar cosas como pueden ver tengo un espejo muy grande aqui y un lavabo pequeño todos tenemos lavabos en nuestras habitaciones lo cual es realmente muy extraño 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 pero no me importa porque puedo depilarme los dientes en la cama tambien tengo muchas velas en mi habitacion que no puedo encender pero lo hago de todos modos porque siempre hace frio y me gusta que mi habitacion se vea calida y acogedora y huela bien tengo un monton de pequeños decoraciones y paradijas que son bonitas y antiguas 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 luego 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 tenemos mi escritorio lo siento que en ese momento estaba decorada para Halloween y tambien tengo una foto de una de mis peliculas favoritas llamadas las virgenes suicidas tengo un lindo libro de poesia y algunas velas también tengo un lego que se parece al amor de mi vida con el que estoy obsesionado mi amor mi amor siempre es complicado no necesito porque ni con eso como con esto te da algo de almadenamiento que es un desastre y luego dos estantes una de ellos tiene muchas cosas raras y el otro está lleno de libros míos y Molly porque me encanta leer pero esos no son todos mis libros, Molly también tiene algo mis libros mi micrófono luego, luego, luego tenemos mi guardarropa que está muy, muy desordenado porque tengo mucha, mucha, mucha ropa sí es terrible y es muy pequeña mis zapatos, mis zapatos mis pantalones luego un momento luego, luego, luego tengo el espejo más grande de todos nosotros y sí y mi luz con corazones encendidos que alguien tuvo que ponerme porque porque era demasiado bajo y luego tengo muchas fotos pequeñas de las cosas que amo sí fotos 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 y oigo mi mejor amiga en London Londones lo siento y mi cesto de ropa que siempre está lleno de ropa y mi ventana es mi parte favorita de la habitación creo que es adorable excepto por las cortinas verdes vejas 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 luego mi cama que es tan linda es rosa y esponjasa si mi libro que estoy liando tengo muchas fotos en mis paredes y este espejo que puse solo Lana de horre mi amor mi amor me encanta este espejo y y vanalmente 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 Finalmente Tenemos mi hermosa mesita de noche Que tiene mis joyas y más cosas Sin sentido Que creo que son lindas Lindas Ese es mi recorrido por la habitación Espero que les guste Intentaré filmar más que porque tengo wifi nuevamente Los quiero mucho a todos Mi amor Mi amores Adiós 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 Adiós